Imagina que estás atrapado en una celda con un asesino, y tu única oportunidad de sobrevivir es vencerlo en su propio juego. Pon tu dedo o el cursor sobre cualquiera de los cuadros de color rojo. Ahora, vas a realizar cuatro movimientos. Cada movimiento puede ser atravesando solo uno o varios cuadros. Comencemos. Muévete hacia la derecha o izquierda hasta llegar al cuadro azul más cercano. Ahora muévete para arriba o abajo hasta el cuadro rojo más cercano. Ahora muévete diagonalmente hasta el cuadro azul más cercano. Y para finalizar, muévete ya sea para abajo o para la derecha hacia el cuadro rojo más cercano. Si elegiste cualquiera de los cuadros que están desapareciendo, el asesino te dejará ir libre. Cualquiera de estos cuadros salvará tu vida. Pero si elegiste este cuadro, lamento decirte que tu hora ha llegado.